Se enviaron documentación a la Secretaría de Políticas Universitarias, espacio o ámbito que ya estaba al tanto del proceso de actualización que nosotros estábamos desarrollando. Lo mismo que se enviaron ejemplares impresos a todas las facultades, las secretarías, y para el acceso a la comunidad universitaria se subió a la página web de la universidad todo lo que es el programa director, digamos, del plan estratégico institucional para que la comunidad toda tenga acceso y visualización de este plan. ¿Y ahora cómo continúan las actividades y la evaluación institucional? Bueno, esto se suma o se, digamos, de algún modo toma relevancia a este trabajo que se ha realizado si bien nosotros desde un comienzo pensamos que luego de tener el plan estratégico actualizado íbamos a iniciar un proceso de evaluación permanente para hacer un seguimiento y un monitoreo si se iban alcanzando y logrando los distintos proyectos objetivos mediante el desarrollo de acciones de los distintos lineamientos del plan. Recientemente, y estamos en un proceso de, digamos, consolidar o firmar un convenio la universidad con la Coneau para llevar adelante todo un proceso de evaluación institucional, de acreditación de la universidad, donde la primera etapa es una auto-evaluación interna. Ya hemos conformado, digamos, a través de la coordinación de Viviana Maquiarola, un equipo de trabajo que tiene representaciones de todas las facultades, las secretarías, y los distintos claustros para empezar a llevar adelante ese proceso de auto-evaluación interna. Nuestro objetivo es culminarlo en abril del próximo año y nos quedará, digamos, en una segunda instancia la evaluación externa.